Hello, hello chicas. Hoy te traigo cuatro tratamientos caseros de belleza para mejorar el cabello dañado y también para mejorar el cabello que está dañado. No simplemente por tintes y planchas, sino también por alizados, mis amores. Así que no voy a abundar mucho y vamos con los tratamientos caseros inmediatamente. Primer tratamiento casero que te traigo hoy, chicas. Oh my God, es muy bueno porque es con banana o guineo maduro, mis amores. Le vamos a agregar dos cucharadas de aceite de coco y también le vamos a agregar dos de miel, mis amores. Ustedes saben que la miel, además de quitar el frizz, hidrata muchísimo. Y luego, mis amores, que mezclemos todo esto, claro que si no, la vamos a aplicar en el cabello, chicas. Recuerden siempre aplicarse todo de medios a puntas para, obviamente, que no le dé una alergia, mis amores. Esto lo vamos a aplicar antes. El segundo tratamiento casero que vamos a estar utilizando para reparar nuestro cabello, mis chicas, es el aloe vera o la sábila. Ustedes saben que las recomiendo muchísimo para los cabellos que están sumamente dañados, mis amores. Vamos a coger una penca de sábila o la mitad de una. La vamos a picar muy bien y la vamos a poner, mis amores, en un recipiente. La vamos a licuar y le vamos a agregar dos cucharadas de aceite de oliva. Por otra parte, chicas, estaremos utilizando el jengibre. Estos trozos de jengibre, mis amores, lo vamos a licuar muy bien, a triturarlo y le vamos a sacar el zumo. Este zumo se lo vamos a agregar al gel de sábila ya previamente hecho con el aceite de oliva, mis amores. Además de que vas a reparar el cabello, te va a hacer crecer el cabello como loco, mis amores. Esto lo vamos a poner por tres horas en nuestro cabello antes de lavar el cabello con champú, mis amores. Y nuestro próximo tratamiento casero, mis amores. Solo tenemos que tener a mano un poco de aguacate. A este aguacate, mis amores, le vamos a agregar un huevo y le vamos a agregar una mezcla de aceites, chicas. Una bomba de aceite de romero, de aceite de coco. Pero si no tienes, no te preocupes. Puedes simplemente agregarle aceite de coco o de ricino. El que tengas, no hay ningún problema. También puede ser el de jojoba o el de almendra, mis amores. Lo vamos a licuar, chicas, para que todos los ingredientes, claro que sí, se puedan mezclar muy bien, chicas. Si ustedes quieren, lo pueden colar. Si no, lo pueden dejar así, mis amores. Entonces, luego que lo colemos, mis chicas, lo vamos a poner en un recipiente, mis amores. Miren cómo quedó esa mezcla, chicas. Realmente me encanta. Esta mascarilla de aguacate yo la amo. Es una de mis favoritas porque realmente ha ayudado a mi cabello, chicas. Vamos a partir nuestro cabello en secciones, mis amores. Y luego de eso, lo vamos a aplicar, mis amores, de la raíz hacia la punta. Miren cómo yo lo aplico sin tocar el cuero cabelludo, mis amores. Y lo aplico muy bien, mis amores. Lo disperso muy bien por todas las hebras. Miren, mis chicas. Así es que se debe de aplicar los tratamientos y las mascarillas caseras sin tocar el cuero cabelludo, mis amores. Luego de esto, que no apliquemos todo este tratamiento casero, chicas. Yo me apliqué el de aguacate porque realmente ese me encanta. Me funciona porque además de todo tiene mucha proteína. Porque le puse el huevo completo, mis chicas. Lo vamos a dejar en el cabello, mis amores, por 30 minutos. O si no, lo puedes poner por 25 minutos o una hora. No más de eso. Y luego de eso, mis amores, vamos a lavar nuestro cabello con shampoo. Claro que sí. Este tratamiento lo vamos a poner después, antes del shampoo. Antes del shampoo tienen que aplicar este tratamiento casero. Y miren cómo queda el cabello, chicas. Qué hermoso me quedó el cabello, mis amores. Así que ya saben, chicas. Les dejo estos tratamientos caseros. Y úsenlo y vengan a los comentarios y díganme qué tal les fue.